Mi nombre es Irma Sobeida Gamboa Cruz, vengo del municipio de Acula. Mi nombre es Mariana Osorio, yo vengo de la comunidad de Los Pinos, municipio de Amatitlán, Veracruz. Mi esposo se dedica a lo de herrería, pedimos ahora sí este proyecto para nosotros ahora sí que ahorrar en comprar herramientas. Yo tengo una pequeña estética en casa y pues me enteré por el DIF de que iban a dar un apoyo para estéticas y pues la verdad yo tomé la decisión de buscar ese apoyo porque la verdad siempre es una gran ayuda para nosotros como personas que a veces parece que estamos en el olvido. La verdad me sorprendí porque fue demasiado rápido, siempre se había escuchado de apoyos y pues la verdad nunca llegaban. Darles las gracias a nuestro gobernador, Cuitlagua y al líder estatal. Yo sé que este gobierno tiene mucho interés en apoyarnos y sí se puede, o sea buscarlo y yo sé que sí se puede porque pues ahorita es una realidad lo que estamos recibiendo y lo que estamos viendo.